Esto es Sin Miedo al Éxito con RB7 de Rubio Guijosa Que rica está esta cumbre En el regalo como ven este mundo de mi cosa En la parte de California Chavales amantes Sobre las actividades que salen buenas Mírala, cómo bailan las princesas Escuchen esta rola, báilenla y gótenla Con el grupo MBC Dale carnal, después de que se traba el calabazo y el chayote Estás sacando el sabor de este puñón Este sí es el estilo Música ¿Cómo se oye esta cumbia con RB7? En México y en Los Ángeles, California Un éxito más de RB7 De Rubio Quijosa Música Y vamos a gozar Esta cumbia está bien buena Y vamos a bailar La cumbia de mi tierra Y vamos a gozar Esta cumbia sí que suena Música Y como suena mi timbal Con el grupo Y vamos a bailar La cumbia de mi timbal La cumbia de mi tierra Y vamos a bailar La cumbia de mi tierra Y vamos a gozar Esta cumbia sí que suena La cumbia de mi tierra Y vamos a bailar La cumbia de mi tierra Música 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 Mano del grupo